¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dejálo que se vaya! ¡No! A los amigos de los cuatro rumbos, les pedimos una más, les pedimos una más, no los escucho. ¡La última de los cuatro rumbos! Gracias Carlin, querido, que es locutor de lujo fuerte, el aplauso para Carlin. Vamos a cantar todos, ¿eh? Pero no, no sé si antes invitarlos para mañana el que quiera, si no llueve, por supuesto, vamos a hacer una peña aquí, no más cerquita, en Escuela Rumbos, 25 de mayo, 870, vamos a estar cantando los cuatro rumbos, así que si no llueve, por supuesto, los esperamos. Si van a ir todos, avisen porque no entramos, ¿eh? Tenemos que hacer como 10 funciones para que vayan todos. Pero podemos hacer 8, podemos hacer. ¡Los esperamos! Un placer, gracias. Vamos a cantar todos, ¿sí? A ver, San Francisco, frontera, a ver cómo cantamos. San Francisco, frontera, a ver cómo cantamos. San Francisco, frontera, a ver cómo cantamos. ¡Y San Francisco, frontera, a ver cómo cantamos. San Francisco, frontera, a ver cómo cantamos. La caricia de tu pañuelo te va envolviendo en mi corazón Estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quieran por vos y os lo merece Estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer ¡Ven! ¡Un botiquito! Venga señor Intendente A ver Ignacio, vení Ignacio, vení atrás ¡Vené! ¡Vené! ¡Vené el aplauso! Que venga a cantar con el nación ¿Te gusta que los no quieren echar? ¿No quieren echar? Bueno, canta la gente entonces El tiempo que va pasando Como la vida no duele más El tiempo me va matando Y tu cariño será, será Ese no queda El tiempo, el horizonte y por Vareda cayendo va ¡Sanpa ya no me dejes! Yo siento tanto no vivo más ¡Sanpa ya no me dejes! Yo siento tanto no vivo más Yo siento tanto no vivo más Yo siento tanto no vivo más Dejas que cante, nunca que quieras como yo sé Dejar, te cante, deja que quieras como yo sé Chacarera, chacarera, y nos vamos, gracias Ahora sí cantamos de nuevo juntos, ¿eh? Muchas gracias Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya, olvídame tus besos A donde iré no importa, no intentaré retenerme Con tal saber de sobra, de malo voy quererte Con tal saber de sobra No creo en tus preces, dame a mis juramentos Ni bien tu voz lo suelta, que se lo lleve el momento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo derro al tiempo Siempre en el corazón, cuando la chacarera Déjame que me vaya, sin que con ella pueda Déjame que me vaya, sin que con ella pueda ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.